Bueno, estamos con Marcos Garzón en la apertura de Santa Coloma. Marcos, un resultado complicado, un equipo que lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Que cuando arranca la dinámica se pone complicado el Castelldefels. Sí, creo que tienen un cuadro completo muy compacto que cuando empiezan a trenzar jugadas tienen mucho dinamismo y nos han puesto muchísimos problemas. Hacían un par de fases fijas y enseguida abrían y por fuera nos han cazado prácticamente en todas las jugadas. Y ustedes, como dice Fran, ¿no? Seguir aprendiendo otro partido más. Me gusta verte salir con una sonrisa del campo. Lo decía Lucho, lo primero que haces en el partido es empezar a hacer amagues como siempre. ¿Te divertiste, lo pasaste bien? Sí, sí, sí. Yo aunque los resultados no sean favorables sigo aquí porque me lo paso muy bien. Ya independientemente de cómo vayan los partidos, si no disfrutara de esto no seguiría jugando. Aparte creo que el equipo promete, solo que estamos en fase de... nos estamos educando. Yo tengo un montón de años y todavía sigo aprendiendo cosas, así que es un aprendizaje constante. Yo estoy muy contento de donde estoy. ¿Qué es lo que más te deja esta catalana de visión de honor que tal vez subió un poquito el nivel a lo que ustedes venían jugando del año pasado de segunda? ¿Qué es lo que les va dejando de aprendizaje para lo que sigue? Bueno, pagamos caro los errores. Los errores de principiantes, errores que quizás el año pasado no se notaban tanto. Este año cualquier fallo que tenemos acaba en balones muy complicados y nos marca. Yo creo que esa es la gran diferencia. Todo el mundo sabe jugar. El año pasado había equipos que todavía podías hacer cosas. El ala fallaba, ¿no? El ala es nuevo. Aquí no, aquí todo el mundo te la mete bien metida hasta el fondo. Me gustan esos celos positivos que tuviste de Tapu. Hoy pasa entre las piernas y vos tirás un rever de 20 metros como para no ser menos, ¿no? Esto es un desafío constante. Lo divertido de estas cosas es hacer cosas indiferentes, ¿no? Si ya no hago estas cosas con los años que tengo, ya no me divierto, pues entonces ya no. Yo sigo, pero me gusta probar cosas. Bueno, hasta el próximo fin de semana que te vuelvas a divertir otra vez con los dragones. Gracias, Marcos. Claro, sí, muchas gracias a ti. Gracias. Nos vemos.